Seguimos matándolo a slow, robándonos el show Somos de la calle, manito you know Si piensas frenarnos, frenarnos con todo Porque yo siempre ando activo con lo mío Matándolo a slow, robándonos el show Somos de la calle, manito you know Bajé con el tromo, su guante y el complot Porque yo siempre ando activo con lo mío Matándolo a slow, activo con lo mío Mujeres de a dos, activo con lo mío Fumándome un blush, activo con lo mío Porque yo siempre ando activo con lo mío Cada vez que salgo le doy por donde le duele Flow New Yorkino 9 sin tener papeles Venme en la calle, yo sé que mucho le duele Yo salí de preso y voy directo pa' la tele Vengo de barrio, tengo un porte de sicario Futuro millonario, gracias a mi vocabulario Repeto pa' alicate y pa' to' lo trinitario Pa' todo el quejo sea pa' mangar lo necesario Así que dime, que rime, que yo vine en Chime Me cansé de tu tollo y de esto tú desafines Rapeame slow, pero que combine Yo vengo de un bar y tengo un flow de cine Oye, tres patines, no me hable de crimen Hago coro con Pinero, así que no se me descuide Ni el caco borracho y le tiré a Nacho Le doy con la cuarento, solo dime si lo cacho ¿Por qué está moquillado con todos estos raperos falsos? Que son de mentira como el color de Michael Jackson Oye, nueve, no te guille de Guatton Soy tu entrenador en esto, yo estoy Phil Jackson Esto empezó cuando yo era carajito Desde chamaquito fui metiéndome en conflicto Conocí los hierros y a ellos me hice adicto Yo siempre estoy puesto, yo nunca estoy quito Pero siempre pensando en la música Hoy soy artista, una figura pública Cogí la calle de una manera rústica Ahí me hice famoso traficando en la república Seguí matándolo a slow, robándonos el show Somos de la calle, manito, you know Si empiezas a frenarnos, frenarnos con todo Porque yo siempre ando activo con lo mío Matándolo a slow, robándonos el show Somos de la calle, manito, you know Bajé contra el trono, su guante y el complot Porque yo siempre ando activo con lo mío El cagador en la Glock, activo con lo mío Mujeres viados, activo con lo mío Mujeres viados, activo con lo mío Porque yo siempre ando activo con lo mío Manos a la obra, entró el más cotizado El rapero que me cobra Te tengo sofocado, loco, te tengo en zozobra Raperitos caen al suelo cuando yo hago mi maniobra El arquitecto del rap dominicano Soy el dueño de esta obra Tú no eres mi competencia, mucho menos de pa' cobrar Don Golo, yo a ti te mato solo No respeto protocolo, yo controlo Y ustedes se sofocan con el flow de Tecocolo Pero coño, que tengo que hacer un maldito ejemplo Como hizo Jesucristo cuando se tiró pa'l templo Esto es muy profundo, si yo me pongo pa' ustedes No me duran dos segundos En el underground me hundo Y cuando salgo en cacería, yo le doy plomo a todo el mundo Mal parío, tú no sabes lo que tú te has metido Yo controlo el cacerío, todos los blogs que me respetan Porque el movimiento es mío, que maldita desgracia Lo mío es de verdad, coño, yo no hablo falacia Ya me meneo como la mafia Y en mi combo hay más gente que los chinos que hay en Asia Así que gracias, porque esto continúa Esta mierda no se acaba Hace rato que yo tengo el dinero que buscaba Y que yo soy el mejor y por mi boca botolaba Loco, deja de hablar baba Cuando tú eras de mi coro, tú siempre me lo mamaba La gente se vacila cuando de molleto graba Baile guda, ven lo digo, como el tóxico te clava Yo, Toxicro, Molleto, yo soy el mejor en esto Seguimos matándolo slow, robándonos el show Somos de la calle, manito y uno Baje con el tromo, su guante y el complot Porque yo, siempre ando activo con lo mío El cargador en la clock, activo con lo mío Mujeres viagos, activo con lo mío Mato Moonbush, activo con lo mío Porque yo, siempre ando activo con lo mío Hey yo, Toxicro, la máquina de cotorra Con Fa Cobra, The Most Wanted La familia, The Boss Con Flo Rekus, Danny.ro, La insuperable Dalen, G, Tituá, Kilo Beat En los controles, con Flo Rekus Toxicro, HD, IG, Gino Mujer, Ángel 1, G, Tituá, King, Domingo Gracias por ver el video.